Hola, bienvenida a Te Quiero Vaso. En este video te voy a compartir la manera en que pongo mi altar de muertos para mis peluditos y, de manera breve, te explicaré qué significa cada una de sus partes. Antes de empezar, déjame platicarte por qué se pone la ofrenda el 27 de octubre. En México tenemos la tradición de levantar un altar de muertos para nuestros familiares que fallecieron y usualmente lo hacemos el 2 de noviembre. Pero en algunas partes de la república también se conmemoran a los muertos anónimos. Para hacer esto, se cuenta con un calendario de ofrendas donde se recuerda a un difunto diferente dependiendo de su fallecimiento. Actualmente, este calendario se ha ampliado gracias al trabajo de diversas protectoras de animales que, con su esfuerzo, han agregado a nuestros amigos peludos a esta tradición histórica. Hay diferentes fechas que se manejan con este fin. La primera es el 27 de octubre y la segunda se propone para el 3 de noviembre. En lo personal, apoyo la propuesta del 27 de octubre porque con esto se iniciaría el calendario de ofrendas, ya que el 28 es el día para las ánimas solitarias y el 3 de noviembre se levanta la ofrenda y tiene un rito específico que no tiene que ver con nuestros amigos peludos. Esta información te la explico mejor en este video que hice sobre el calendario de ofrendas. Mi propuesta Para empezar, instalo el arco de entrada o la bienvenida para los espíritus de nuestros peluditos que salen del mitlán o del cielo y que vienen a vernos. También expongo un mensaje de bienvenida o idea corta que explica mi sentir respecto a su partida y en esta ocasión una estampa de vida cotidiana de un perrito y su mano. Ese es el sentimiento de la ofrenda, es decir, te sigo queriendo aunque ya no estés presente. Después coloco figuras de barro de los chulos cuincles. La razón del por qué pongo perritos cholos es porque los mexicas creían que cuando uno moría de forma natural se iría al mixtlán o lugar de los muertos, pero para ellos se tenían que pasar nueve niveles que las almas se tardaban cuatro años en recorrer. Por este motivo a los muertos los enterraban con herramientas que los ayudaban en su camino. Pero eso no era todo. Así que en ceremonias rituales sacrificaban a perros cholos cuincles con la idea de que se encontrarían en el más allá y así el perro identificaría a su amo y los ayudaría a cruzar el primer nivel del inframundo que era un río de nombre Apanahuayan. No obstante, los cholos cuincles solo ayudaban a sus dueños que los habían tratado bien en vida. Sabemos esto por el testimonio del misionero Bernardino de Sagún que en su escrito Historia General de las Cosas de la Nueva España nos cuenta que Dicen que el difunto que llega a la ribera del río arriba, Ticho luego mira al perro. Si conoce a su amo, luego se echa nadando al río, hacia la otra parte donde está su amo y lo pasa a cuestas. Por esta causa los naturales solían tener y criar a los perritos para este efecto. Por esta razón los cholos cuincles estuvieron al borde de la extinción porque los españoles los buscaban para eliminarlos por ser parte de rituales ceremoniales que ellos consideraban maléficos. Sin embargo, los cholos sobrevivieron en las montañas junto con varios pueblos indígenas que se rebelaron ante la conquista. Así que la figura del perro cholo escuincle no solo es símbolo del respeto del amor que le debemos a nuestros amigos caninos desde tiempos prehispánicos sino también de resistencia ante los colonizadores, es decir, son símbolos de rebeldía. Después vienen las flores de Cempasúchil y Mano de León. Lamentablemente en esta ocasión solo conseguí flores de Cempasúchil. De esta flor se dice que evoca al sol y que su olor guía las almas de los difuntos a nuestras ofrendas. De ahí nace su importancia. Por otro lado, el color de la flor de Mano de León es morado, que es el color del duelo de esos tiempos. Lo que hago después es colocar luces de hada con forma de calaveritas, ya que en esta ofrenda no pongo las de dulce. Entonces, para no perder la tradición de las calaveritas en la ofrenda, ubico estas en su lugar. Además, se cree que la luz de los foquitos, así como el fuego de las veladoras, alumbre el camino de los espíritus. Posteriormente, sitúo la representación simbólica de los elementos sagrados de tierra, fuego y aire. Para la tierra, coloco acerrín, para el fuego, una vela y para el aire, mantelitos de papel picado. Consecutivamente, pongo alusiones a la muerte con figuras de gatitos y perritos en forma de calavera. Hago esto porque en la ofrenda del 2 de noviembre, las alusiones a la muerte vienen representadas con la figura de la catrina. En el pan, con forma de fémur o con las calaveritas de dulce, elementos que no se encuentran aquí. Lo que sigue son iconografías religiosas. En este caso, pongo las estampitas de San Antonio Abad y de San Francisco de Asís. Dos figuras católicas que defendían a los animales de sus contemporáneos con pensamientos como Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad, grandes, pequeñas, con forma humana o animal, todos son hijos del Padre. Y fue tan perfecto en su creación que dio a cada uno su propio entorno y a sus animales un hogar lleno de arroyos, árboles y prados, hermosos como el propio paraíso. Esto lo dijo San Francisco de Asís. Ahora añado lo más importante, el retrato del peludito a conmemorar o alguna prenda o collar para evocar su esencia y recuerdo. Porque hay veces que no tenemos sus fotos, como este perrito de mi infancia Bobby. Entonces busqué en Pinterest una imagen de perrito de calaverita de dulce de la raza de Bobby y le puse su nombre. También agrego comida y juguetes, aquí les puse una pelota de tenis que les encantan a los perros y un ratón de juguete que les gusta a mis gatos. Finalmente pongo el último elemento sagrado que es el agua, elemento que alude a los cenotes y que son considerados espacios sagrados que nos conectan con el inframundo. Esta la sirvo en un platito porque los espíritus de los peluditos vienen de lejos y tienen sed, es para que ellos tomen. Los protagonistas de esta ofrenda son varios. Para empezar estoy homenajeando a Chichi, un perrito rescatista que falleció en agosto del 2019. Lo hago porque viví la experiencia del temblor del 2017 en la Ciudad de México y a raíz de esto conocí la valentía e importancia que tienen los binomios caninos. Por eso recordarlo y nombrarlo es lo mínimo que puedo hacer en agradecimiento a este héroe nacional. Por otro lado agregué a Laika, la primera perrita astronauta, a Felicete, la primera gatita astronauta, a Grupy Cat porque me hacía pasar muy buen rato con sus memes, a Dolly la primera oveja clonada con éxito. Finalmente una foto de una ratita blanca en representación de todos los ratones del laboratorio que han muerto en nombre de la ciencia. Y es que a veces como humanos olvidamos todo lo que han hecho y hacen diariamente los animales por nosotros. En concreto esta es una manera de recordar eso. Gracias por ver el video. 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 Esta es mi propuesta de ofrenda. Espero que te haya gustado. Si quieres profundizar más en el tema te invito a ver mi video sobre la ofrenda del 2 de noviembre y su significado o alguno de los demás videos que realicé sobre el tema. Tal vez te pueda gustar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.